Mientras tanto, vamos a Chihuahua. ¿Qué está sucediendo ahí? Fue detenido otro interno de los que se había fugado, recuerda, del Centro de Reinserción Social Número 3 de Ciudad Juárez, el pasado 1 de enero apenas. El sujeto, identificado como Julio César, de 38 años, fue arrestado en la colonia Rincones de Salvarcar y traía con él 13 dosis de droga de cristal para venderla al menudeo. Con esta detención ya son 10 personas reaprendidas después de los 30 arreos que se fugaron de este penal de Ciudad Juárez y faltarían 18 entonces por capturar.